de la ciudad de La Ciudad de Gracias y muy buenas noches. Aunque el nombre de la paciente todavía no ha sido identificado por las autoridades del centro hospitalario, enfermeras confirman que ciertamente luego de haberse producido el apagón y de que la planta de electricidad tardara unos minutos en entrar en funcionamiento, el estado de salud de la mujer empeoró falleciendo minutos después. Estamos luchando por el 5% para que cosas así no se vuelvan a producir porque es un hecho lamentable. Perdimos una vida, una vida se ha perdido por negligencia del gobierno. No. Las enfermeras aseguran que este es justamente uno de los problemas que se está tratando de evitar con la lucha y las paralizaciones que se vienen realizando durante semanas anteriores y justamente el día de hoy arribando al segundo día de esta convocatoria a paro y dicen no se detendrán hasta que esto pueda mejorar. En otra información, el alcalde del municipio de Moca renunció al partido revolucionario moderno luego de que el presidente del PRM, según sus declaraciones, torpedeó sus aspiraciones a ser candidato a diputado por la provincia de Espaillat para beneficiar a su hijo. El dirigente político dijo que apoyará al Partido de la Liberación Dominicana. Tomamos la decisión de renunciar del partido revolucionario moderno. Trabajaremos a partir de hoy para que Danilo Medina, a partir del 16 de agosto del año 2016, siga siendo el presidente de la República Dominicana. Renberto Cruz explicó que se fue del PRM debido a dificultades que se están presentando en esa organización para el ejercicio democrático interno. Y finalmente, a raíz de la muerte de un extranjero, un turista, en Puerto Plata, autoridades han iniciado una serie de encuentros para mejorar la situación de seguridad y con el objetivo de configurar un plan para mitigar los riesgos en materia de seguridad. Los organismos de esa provincia se reunieron con el viceministro de turismo y los ejecutivos de la terminal de cruceros. Y lo que nos lleva ahora es modificarlo de inmediatamente, ver lo que tenemos a diario en los cruceros y aplicarlo diariamente, ver nuestras capacidades, el sostenimiento de ese proyecto, de ese esquema de seguridad. Las autoridades destacaron la importancia de esta reunión para consensuar la manera de reforzar y sostener la seguridad en dicho polo turístico. Bueno y para finalizar, los productoras de Villa González y gran parte de la línea noroeste se encuentran muy preocupados ante las pérdidas que pudiera producir la rotura del canal de Villa González. Se espera que para mañana, Olga Fernández visite la zona para buscar soluciones contundentes. Con esta información, nosotros de inmediato retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz resto de la noche. Muchísimas gracias, Juliana, por este reporte.